Acompaña a Allen, que vaya más Al costado, Jordi, la tiene Leo ¡El centro para acá! ¡Para hoy! ¡Gol! 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 Del Inter Miami lo hizo Campana y frotó la lámpara Frotó la lámpara, el mejor del mundo El campeón del mundo Así, a primera instancia Parecía que le había pegado muy fuerte a la pelota ¡Qué pelota le metió! ¡Qué pelota de gol le metió en la cabeza Campana! ¡Vaya si ha hecho mejor a este equipo, a los jugadores, a la liga! ¡El campeón del mundo! ¡Con dos asistencias! Campana con dos goles ¡Sí, Campana! ¡Todo del 10! ¡2 a 2! ¡Y nos vamos a la larga y que no sé quién lo va a jugar! ¡Esa será otra cosa! ¡2 a 2! ¡Empato el Inter! ¡No se puede creer! ¡No se puede creer que agrité tanto una asistencia como esta de Messi! ¡Es increíble! ¡Es que es increíble en qué momento! Aparte, todo Cincinnati estaba metido atrás No había forma Y mete ese centro Con todo el efecto y con toda la precisión Para ponérselo únicamente en la cabeza Y que lo meta Campana ¡Qué centro! ¡Qué jugada para el 2 a 2! ¡Nos vamos a tiempos extra! ¡Nos vamos a tiempos extra!